El Ayuntamiento de Guecho destinará más de 3 millones de euros a diversas ayudas y acciones de asesoramiento, formación, colaboración en redes, innovación empresarial, promoción, visibilización y dinamización del sector económico del municipio para hacer frente a la situación derivada del COVID-19. Entre otras, tenemos previsto poner en marcha una nueva edición de Guecho Bono. También adoptaremos medidas y posibles beneficios fiscales a introducir en los ingresos municipales provenientes de actividades económicas. Hasta el momento, el Ayuntamiento ha aprobado 2.045.000 euros para ayudas económicas. Ayudas extraordinarias para impulsar el mantenimiento de los establecimientos y del empleo del municipio, 1.500.000 euros. Guecho Bono 2020. Programa de estímulo al consumo directo en el comercio, la hostelería, peluquerías estéticas y empresas de ocio y turismo, 400.000 euros. Ayudas para la mejora de la competitividad y profesionalización de las empresas, 145.000 euros. Asimismo, se ha hecho entrega de equipos de protección por valor de 25.000 euros. Entrega de material de protección en colaboración con otras organizaciones, 30.000 mascarillas, 1.300 pantallas faciales, 400 litros de gel hidroalcohólico y 6.000 pares de guantes. Dentro del apartado de asesoramiento, se ha invertido 229.000 euros en la reorientación y readaptación del asesoramiento online para ayudas específicas y afrontar la situación generada por el COVID-19. Para analizar las nuevas necesidades con la gestión de las empresas, para adaptación a los nuevos modelos de negocio, para la construcción de nuevas empresas y para apoyar a proyectos de personas jóvenes como el proyecto Wanted Online y desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos regulares. En el ámbito de la formación, 130.000 euros. Capacización digital, innovación y mejora competitiva para comercio, microempresas y personas autónomas, readaptación de la formación y gestión empresarial online para empresas, digitalización, estrategia comercial, financiera, implantación de protocolos con medidas higienicosanitarias, implantación de nuevos productos y servicios al negocio. Dentro de la colaboración de enredes, se han invertido 60.000 euros, principalmente en el proyecto Get Your Meeting Online, encuentros entre empresas y personas emprendedores, así como desarrollo de las acciones que se acuerden en el foro consultivo de empresas ante la nueva situación. Además, se ha hecho una inversión en el polo de innovación empresarial por valor de 298.000 euros, nuevo espacio para emprendimiento en el puerto deportivo para alojar hasta un total de 16 empresas. Dentro del ámbito de las promociones y campañas, se han invertido 191.000 euros, proyectos como Gecho Activa Tu Digital, dinamización, visibilización y puesta en valor de actividad económica o comercial, hostelera y de servicios personales de a pie de calle en el canal digital, campañas de promoción del comercio local y promoción digital, así como campañas de promoción de comunicación online, offline, para la reactivación del consumo de servicios turísticos. Y dentro de las medidas fiscales y pagos a proveedores, unos 55.000 euros. Incremento de la frecuencia de pago a proveedores y de las ayudas a la ciudadanía, casi 14 millones de euros abonados a proveedores y ayudas a familias con pago inmediato, concesión de aplazamientos y fraccionamientos, así como minoración de la tasa de terrazas por el tiempo de provisión de su apertura por valor de 55.000 euros. Así se sigue estudiando otros posibles beneficios fiscales a la actividad económica en Gecho.